Hola, ¿qué tal? Hoy quiero compartir con vos cómo evaluar si tenés un peso saludable o si estás en un peso que puede tener un riesgo para tu salud. Los médicos usamos varios parámetros. El más conocido es el índice de masa corporal, que si bien nos ayuda, no es específico. En esta imagen podés ver cómo calcularlo y evaluar si estás en un peso saludable, con sobrepeso o con obesidad. Si bien es un parámetro muy útil y válido, siempre hay que complementarlo con otros más. Es fundamental la circunferencia de la cintura, pues ella está relacionada con el riesgo cardiovascular. En esta imagen podés ver cuáles son las medidas que se consideran saludables y cuáles son las que implican un riesgo para tu salud. Pero esta medida también hay que relacionarla con la circunferencia de la cadera y también con la talla. Son dos índices que nos ayudan mucho a evaluar cómo está distribuida la grasa en tu cuerpo. Si estas medidas están fuera de rango, te recomiendo que reevalúes tu estilo de vida, si hay algún cambio que puedas realizar. Y si no lo podés hacer por tu cuenta, te recomiendo que consultes a un profesional capacitado que pueda ayudarte. Gracias.